Vamos a empezar, menos hoy, porque... Vamos a empezar Eh, ¿quieres empezar de verdad? O ya no quieres hablar con la gente, güey, qué pedo? Con los que te hicieron, bro ¿Cómo buscamos? ¿Cuál gen? Bata de campeones Nada, saludos para René Morales Ahora te estamos amando, bro, sabes que te amo ¿Qué recuerdo de este evento, garcita? Estuvo rico, güey, estuvo muy verga, güey, la neta Es, eh, ¿cuál? El primero Estuvo muy verga, el público se portó chido A ver, no, salte Bueno, no, de ahí quiero ver una nada más Ajá Yo te digo cuál, dale Eh, güey, eh, a ver... Eh, la gente se portó bien No teníamos la presión de competencia, de transcripción Eso te permite pegarle a la mamada Le das más riki riki Sí, sí Ah, riki riki Y, pues yo creo que la vibra, el ambiente está muy verga, güey A huevo Saludos, Alejandro Junior Hernández, que dice Qué rolota se aventó el skipper Y qué video me mamó Saludos desde Everett, Washington Saludos hasta Washington Saludos hasta Washington Saludos hasta Washington, mi querido Alejandro Junior Gracias, Alejandro Y también saludos a Luis Luis Farías, que dice Olis, solo pasaba a saludar los TQM Muchas gracias, Luis Nosotros también te queremos Saludos, saludos Queremos a la gente Y como queremos que tengan contenido de calidad Disfruten Traemos un torneo de primer nivel Vamos a ver este pedo, entonces, que es Batalla de Campeones en los Reyes de la Paz Esto está bien riki, güey Sí, sí, sí Ok, vale, vale, vale Asesino Y luego este Ah, no me acuerdo ¿Qué? No estoy seguro, güey Espera, espera, espera Dale A ver Ponle pausa Ok Cabe destacar que esta batalla es Entre Cuatro de los últimos campeones nacionales de Red Bull Ok Enfrentándose los unos a los otros Entre sí Raptor y Skipper Contra Asesino y luego Separio No Personajes Batman y Robin Falta alguien ahí, ¿no? Después del parón No importa Bueno, yo voy a ganar Pero se me hace que no los renuevas Oye, mi irmão Oye, mi irmão Dicen que tienes camioneta nueva Pero la tienes bien chicada Pues la tienes cerrada En una pincha baticueva Calde Si a la verga es normal Que yo lo atropelle Seguro que yo me improviso Hasta me monto en estos bueyes ¡Vamos! Y en un pack, y quedas en la luna como la van diseñando. ¡Uh! Si todo es, todo es como suena en el beat. Tú no eres Batman, no eres Robby. ¿Qué chingados va a decir? ¿Quién es cara del murciélago que nos provocó el COVID? ¡Uh! El COVID, en eso tienes razón. Que vengo a ser hijo de puta, toda una infección. Si yo soy Batman, no seas mamón. Creo que Batman es Rapper, porque no es nada sin su cinturón. ¡Uh! Que me hizo grande, y estoy para cuidarme de todos los freestylers. La verga, güey. Qué pedo, porque se para la batalla el campeón, güey. Qué verga, güey. 3, 2, 1, tiempo. Cuando no tienes un cinturón, pues solamente le tiras al Rapper. Porque quiero rompar mi cinturón y botarse un grande. Dicen que soy hijo de Mauricio Hernández. Entonces sí soy Batman, porque se murió mi padre. ¡Oh! ¡Se murió mi padre! ¡Ajá! Vale, vale, me lateo, me lateo. Estamos en Santa Marta, camarada. ¡Uh! Si eres Batman, escuche la grada. Es Santa Marta. ¿Cómo, Marta? No vas a celebrar nada. ¡Ah! Pero ¿para qué te trabas? Si te haces plomo. ¿Para qué? Viva bien, viva bien. Tus padres se comieron plomo. Tú eres Batman, eres BuzzFrey. Te explico el cómo. Porque tú no sales a la calle sin tu mayordomo. Mira, cretino, mira, cretino. Yo no vivo aquí, yo te asesino. Cada versión que te pongo destino. Juro que te estoy hablando destino. No te tranquilo, no te tranquilo. No te pongo al piro, no te pongo al piro. ¿Qué pedo con el Lobo Man? Pues sí, ¿no? ¿Qué pedo con el Asesino Man, güey? Y el Skipper Man contra el Raptor Man, güey. Verguísima. Oye, ¿estuvo bien verga, güey? Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por ver, directo. La siguiente, ¿no? O... No me acuerdo de la... Esa es una mía con el Stigma que está buena. ¿Ya lo viste tú? Ya. ¿Está bueno o no vale la pena? Bueno. Según que estaba buena. Bueno, vamos a ver, la vamos a ver. Si le creen que está buena. Más adelante. Ah, ya, güey, vamos a ver todo. Ya te huevaste. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, según yo la de Lancer contra Joey que está buena. Todo quieres, puto. Pues lo vemos completo. Pues va. Ya, ya qué. Ya, ya qué, penelejo, pinche estúpido. Soy tu puta bocota de estúpido, pendejo. Vamos a verla. Me encanta el freestyle, amigos. Me encanta. Cuando ya no quieres que hablar de Joey que en los directos, güey. Pendejo. Pinche madre. Pero tenemos que levantar a Lancer a acuerdo de que tenemos un contrato con Caníbal, güey. Pues es que vamos a empezar el contrato con Lancer. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero yo ya que me llamo pa' colaborar. ¡Woo! Oye, bro. Oye, bro. El t-pak contra Bini. Ok. Ay, claro, qué pasa. Jejeje. Mira nada más la pinta de ese maricón. Y en este perro es bubijón. El compa de este subdom. ¡Oh! ¡Oh! Regular, regular ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué buena güey! ¡Qué buena cabrón! ¡Ajá! ¡No caldo, bro! ¡No caldo que yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Oh! 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 ¡Nice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estuvo duro! ¡Estuvo duro! ¡Estuvo duro! ¡Estuvo duro! ¿Ya fue? ¡No me acuerdo!